Por primera vez en la construcción de una carretera en Colombia, se utiliza la técnica de geodrenes al vacío para solucionar el problema de suelos blandos. Suelos blandos son suelos que no son aptos, tienen cierta resistencia para soportar la vía que tenemos de tráfico en la ruta del sol. Tienen demasiada agua. Los estudios geológicos que tenemos ahora indican que es la presencia del río Magdalena cercano a la ruta del sol y por inundaciones de hace muchísimos años. En Latinoamérica esta tecnología solo se ha implementado en México y en Brasil por parte de la firma Odebrecht. La solución es la implementación de geodrenes al vacío, es por medio de la anqueación de geodrenes, valga la redundancia. Se hacen unas conexiones con mangueras por medio de unas bombas que hacen la succión del agua. Esto acelera normalmente lo que se espera tener en dos, tres años, lo acelera para cuatro meses, incluso menos. Se drena el agua que hay en el suelo. Primero topografía hace la localización de cada uno de los puntos, después la máquina ya con la fabricación de los geodrenes que se tiene empieza a hincar los geodrenes, después se hacen las conexiones de todas las mangueras, después se colocan las bombas al vacío y se empieza el funcionamiento. Cuando inmediatamente tengamos todas las conexiones y tengamos las bombas en funcionamiento, se puede empezar a colocar el terraplén para acelerar aún más la consolidación del suelo. Esta labor se desarrolla de la mano con la empresa brasileña Geoproyectos, que es la poseedora de la tecnología. Entonces lo que hacemos es estudiar ese comportamiento del suelo para ofrecer procedimientos que permitan minimizar esos riesgos y ese tipo de problemas a través de buenas prácticas de ingeniería. Hasta ahora en la zona sur de la Ruta del Sol, Sector 2, se han detectado 37 kilómetros de suelos blandos, tres de los cuales están interviniendo con la técnica geodrenes al vacío y los demás kilómetros se tratarán combinándola con otras acciones como las remociones parciales o totales y las sobrecargas.